Padres de familia y estudiantes bloquearon la vía Panamericana entre Popayán y Cali y el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao. La comunidad estudiantil protestó por la falta de profesores en la institución educativa Santa Teresita. En el lugar se presentó gran congestión vehicular, pero tras la intervención de funcionarios de la Secretaría de Educación del Cauca, se logró acuerdo y con ello el desbloqueo de la vía Panamericana. Sí, tenemos, hay que reconocer que hay una insuficiencia presupuestal, humana, para la prestación del servicio educativo en el departamento, pero fundamentalmente esto se da porque la matrícula ha sido muy tardía. El día de ayer matriculamos 20 estudiantes, 24 estudiantes y 24 estudiantes es un profesor. Claro, como se matriculan de uno, de dos instituciones, pues allí no significa el aumento de un docente, pero lo que quiero significar con eso es que si nosotros, los padres de familia, estudiantes, docentes, directivos, nos tenemos que mentalizar que tenemos que matricular antes de salir a vacaciones en diciembre, para que en enero, cuando volvamos, pues tengamos resuelto todo el tema de los docentes que prestan el servicio en las instituciones educativas. A hoy tenemos necesidad del servicio que equivale a 320 docentes nuevos, de los cuales no tenemos disponibilidad presupuestal para nombrarlos. Es decir, que el ministerio no se da cuenta, porque como es con una matrícula nueva, tenemos dificultad en los municipios lejanos del departamento, donde nos faltan 300 docentes sumados a estos, pero que estos se resuelven a través de la prestación del servicio, a través del sistema de los oferentes. Este es un tema que resolveremos la semana que viene, pero esperamos que el ministerio también nos ayude con la apropiación presupuestal para resolver la necesidad del servicio que hoy tenemos en este faltante de 320 docentes. Entonces, hoy la pregunta en este momento, secretario, es ¿a qué acuerdo llegó con las comunidades para que desbloquearan la vía? Bueno, allí era que faltaba una docente en una sede, esa docente se había trasladado en el transcurso de la semana, había salido su acto administrativo, pero pues eso tiene unos tiempos y la docente todavía no se notifica. El acuerdo al que se llegó allí es que la docente se debe notificar el día de mañana para que el día lunes se presente allá en la institución educativa. ¿Es decir, falta información? Falta información porque también hay un desconocimiento muy grande de la tramitología administrativa para resolver los problemas, y en eso pues nos tenemos que alfabetizar todos y tenemos que empezar incluso hasta por los docentes y por los administrativos. Y como secretario, ¿qué mensaje enviamos entonces a estas situaciones? Bueno, aquí estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, trabajamos 18 horas, 15 horas al día, nosotros iniciamos a las 7 de la mañana jornada y terminamos 10, 11 de la noche precisamente buscando la resolución de los conflictos, pero lo más importante es que este es un gobierno de puertas abiertas, que escuche a la comunidad, que escuche el clamor y estamos dispuestos a seguir escuchando a la comunidad para precisamente poder tramitar todas estas dificultades que tenemos en los territorios.